La idea nace desde la amistad de dos chicos jóvenes con ganas de montar nuestro primer negocio y poco a poco durante el transcurso de estos años hemos ido creciendo y ampliando los negocios. Diversificar un poco la oferta gastronómica dentro de la región. En el Azabache, aparte de restaurante, somos cafetería. Y en el restaurante La Candelita, en Santander, un restaurante de mayor dimensiones. En el Azabache, ofertamos sobre todo el trato familiar y una buena terraza para el verano en el que poder disfrutar de Santander. La mayor dificultad que nos encontramos en nuestro sector es tratar de agradar al cliente siempre. Es una función que no depende siempre de nosotros mismos. Entonces, a veces no se consigue y es algo que nos preocupa bastante. La mejor forma de solucionarlo es tratar de estar encima de todos los empleados, tratar de estar encima de la cocina, del bar, de la cafetería, hacer horas, preocuparte por todo y tener ganas e ilusión de hacerlo cada día mejor. Tener ganas e ilusión es lo principal en este sector. Hay días de muchas horas. No tirar la toalla y sopesar las cosas antes de tomar una decisión. Pero sobre todo, ganas e ilusión. Que estudie el proyecto detenidamente, que vea la viabilidad, que pida consejo a la gente que ya esté en ello y ganas e ilusión. Ganas e ilusión de hacerlo bien y de agradar a todo el mundo. Y haciendo las cosas bien y siendo constante se puede llegar a triunfar y cumplir un sueño como lo hemos hecho nosotros e ir creciendo poco a poco.